La gente que siempre está prendida, siempre está bailando, y si no baila, por lo menos aplaude. Nos quedamos haciendo tiempo para seguirle ofreciéndole la música a todos ustedes que nos están acompañando, pero como ya casi nos vamos a ir, yo quiero escuchar un grito, pero muy emocionante, ¿sale? A la cuenta de tres gritamos, qué sé yo, hasta que se escucha hasta México, hasta Guerrero, hasta Morelos, de donde sea usted, ¿ok? ¡Arriba México! Eso es todo, dijeron aquellos con producto de gallina, con eso, hombre, con eso. ¡Sale, continuamos rápidamente, nos vamos a seguir bailando sabroso! Esto es para todos los compas, que también... ¡Sale, continuamos rápidamente! ¡Sale, continuamos rápidamente! ¡Sale, continuamos rápidamente! que no hayas volvido, que no hayas volvido, que no hayas volvido. Hazme de tu amor, que no hayas volvido, mis penas, mirando tu regreso, si vas, mirando al olvido, aquí puedes ver, que no hayas volvido, volvido entre las noches, y tu cuerpo, y así te necesito, que necesito. El brito de las mujeres casadas, en esta noche, la secreta de las mujeres, y el saludo para todos los compas, que como los Kipara, les gustan las mujeres casadas, si no quiero volvarte, que se sienta y va. Por una mujer casada, me dicen, he de morir, mentiras no me hacen nada, si ella me quiere seguir. Para borrarle el intento, yo me la voy a llevar, a pasar la temporada, luego se las vuelvo a dar. A chaparrito! Vende negra, consenida, resanos, no te llaman, si llueve perder la vida, dispuesto Dios lo tendrá. La suerte a los dos nos toca, tú estás solo en mi querer Tu marido ya no sopla, yo voy a soplar por él La suerte a los dos nos toca, tú estás solo en mi querer La suerte a los dos nos toca, tú estás solo en mi querer La suerte a los dos nos toca, tú estás solo en mi querer La suerte a los dos nos toca, tú estás solo en mi querer La suerte a los dos nos toca, tú estás solo en mi querer La suerte a los dos nos toca, tú estás solo en mi querer La suerte a los dos nos toca, tú estás solo en mi querer La suerte a los dos nos toca, tú estás solo en mi querer